¿Cómo está YouTube? Están llegando las horas finales del día, las distracciones, no te confundas, es ahora, cuando más se dan. Miro por la ventana, me rasco la parte del cuero cabelludo, que alguna vez tuvo pelo, y recibo un mensaje en el portátil. Me entretengo para cambiar de pantalla del ordenador al portátil. Me llaman con cierta urgencia de la cocina, pues la cena está ya servida. ¿Quién se va a jugar una discusión? Tampoco creo que llegara a pelea, por no ir a la hora a cenar. Me meto entre pecho y espalda, lo que un hombre de mi edad no debería para cenar desde hace años, y después del postre, vuelvo al ordenador. Miro la pantalla, y YouTube, ya me ha encalomado 35 minutos, de un anuncio de casi una hora. Lo primero, ¿a quién se le ocurre, poner un anuncio de casi una hora, en un medio como YouTube? Un anuncio que más parece un documental de la 2, de los que todos veían y luego no veía nadie. Segundo, ¿cómo se enteró la sibilina IA de Google en YouTube, que según cuenta las visitas y lleva los canales, es poco más que un enano metido en una carcasa de hierro, al estilo R2D2, o los Dalek, del Dr. Who? ¿Cómo se enteró, la IA sibilina, que no volvía a mirar hasta después de cenar? Tercero, ¿cómo sabían que iba a cenar? Esta me la contesto, antes de que lo hagas tú, supongo que mi micro captaría los gritos de a cenar, entre comillas y exclamaciones, toma recursazo, o incluso el micro de todos los vecinos del bloque, en base a la intensidad del grito. Hubo una semana seguida de anuncios, de Globo y Just Eat, en los móviles de todos los vecinos del bloque. Y lo más importante, y para terminar. Reflexión, dos puntos, si cobran los anuncios por tiempo, por cuánto le va a salir la broma al anunciante, por un anuncio que, nunca nadie vio. Y ahora hablemos de sirenas, que tengo que aprovechar los vídeos de las mismas, que estás viendo por debajo de mi voz. Estaban dos indios aburridos, quizás fumándose una pipa de la paz, de crack, por buscar a su espíritu guía, como luego se excusarían con el jefe de su tribu, cuando aparecieron, los dos desnudos en el tipi, de la tipa de su hija, y ya puestos, venga, le ponemos también tripa, que no decaiga. Estaban dos indios como decíamos aburridos en la ribera del río grande, cuando vieron bajar mecida en la corriente calmada, a una sirena, uno tuvo tiempo de sacarla del río, agarrándola por debajo de los brazos, para mostrársela al otro, al poco tiempo la devolvía a la corriente del río, con una mueca de contrariedad en los labios. Entonces su compañero le pregunta. ¿Por qué?, entre interrogaciones. Y el otro le responde aún con su mueca de contrariedad en los labios. ¿Por dónde? Si eres un poco corto, imagínate a la sirena de cintura para abajo. Ahí lo tienes. Y después de este chiste de sirenas, sí que comenzamos, a leerte la Wikipedia, cosa muy común en nuestros días. Las sirenas, en griego antiguo, seirna, pl, seirnes, las que atan y desatan barra encadenan, quizá relacionado con el semítico sir, canto, y con el griego, quimaira, quimera, son criaturas marinas mitológicas pertenecientes a las leyendas y al folclore. Y el que sepa y escriba en griego, que le lleve la contraria. Seguimos. Originalmente, en la antigüedad clásica, se las representaba como seres híbridos con rostro o torso de mujer y cuerpo de ave, similares al Ba de la mitología egipcia. Aquí hago un inciso en el que te pongo una fotografía del hermoso Ba, de la mitología egipcia, o si la encuentro, otra de Baal, de la mitología cananea, confundido por los cristianos en sus escrituras con moló, para que puedas votar, a tu rey del baile favorito. Y ahora seguimos, con la idea que se repite bastante, de que estas sirenas, siempre habitaban en una isla rocosa. Lo que le dará la idea a algún magufo de la New Age, para asociarla siempre a una tierra, como si ésta le diera su magia, o dependiera de ella como un polter de los que dependen los duendes, o un alandia, de las que dependen algunos gigantes, etc. A partir de la Edad Media, dice la Wikipedia, adquirieron apariencia pisciforme, hermosas mujeres con cola de pez en lugar de piernas que moraban en las profundidades. En ambos casos se les atribuía una irresistible voz melodiosa con la que atraían locamente a los marineros. Debido a esa doble forma con que se han presentado a lo largo de la historia, muchas lenguas no latinas distinguen la sirena clásica mujer ave, inglés airan, alemán sirene, de la sirena con cola de pez, inglés mermaid, alemán merjungfraud. En la mitología clásica, nos referimos a la mitología griega o romana, descienden o son parientes de las arpías, ya que éstas eran menos numerosas, poseen una voz musical, hipnótica y atractiva, que embrujan a los navegantes y los llevan a la muerte a través de sus naufragios. La tradición las hace habitar en Sorrento, que sería su polter, isla imaginaria, que podría corresponder con la isla de Caapri. Algunos relatos las hacen parientes de Aqueloo, cuando su sangre fue derramada por Heracles, Hércules. Aqueloo era el dios del río Aqueloo, entre Etolia y Acarnania, y el más antiguo y poderoso de los espíritus del agua en Grecia. Con intervención femenina de las musas Estérope, Melpomene o Terpsicore, relacionadas con el canto y el baile, o sin ninguna intervención femenina en otras. Su número son entre 2 y 5, pero como las reliquias en la Edad Media se multiplican teniendo ya referencia de al menos 10 con sus nombres. Los nombres registrados incluyen Aglaope, la de bello rostro, Telsiepia, de palabras aclamantes, o Telsinoe, deleite del corazón, Pisinoe, la persuasiva, Parténope, aroma a doncella, Ligeia, empleado luego por Edgar Allan Poe para el célebre cuento homónimo sobre una mujer de mortal belleza, Leucosia, ser puro, Molpe, la musa, Radne, mejoramiento, y Tels, la perfecta. En ocasiones se les atribuye el uso de instrumentos musicales como la flauta o la lira además de la voz. Las primeras referencias que se tienen en la cultura griega, son a través de Homero en la Ilíada, en las que de regreso a casa desde Troya, Ulises se las encuentra y tiene que atarse y atar a sus hombres a los mástiles del barco. Para no perecer. Así él y otros de sus hombres, aunque oyen sus hermosos cantos, no son llevados por éstas, hacia las rocas y escollos, que hubieran provocado el hundimiento de sus barcos. Pero aparecen en otras mitologías, si es que el propio uso de esta acepción, se puede utilizar con propiedad en otras culturas, no dependientes del griego y el latín, pero éstas serán para otro vídeo de Sirenas, ya que éste se acaba ya, recomendándote ver, si no tienes nada mejor que hacer, la película 123, Splash, de 1984, para que conozcas su vertiente más cómica, de lo que empezó en tiempos, siendo tan dramático.